Voy esquivando Esos golpes que da Esta vida Junto a mi soledad No me hables Voy a entrar A este mundo De felicidad Saco la bronca De mi placa Que me acompaña En esta vida inmoral Siempre me acuerdo De tu ingenuidad Escucha esta mente Que te quiere elevar Caritas que caen De un mundo Que dice ser moral Perdidos de bronca Buscando calmar nuestra ansiedad Caritas que caen De un mundo Que dice ser moral Perdidos de bronca Buscando calmar nuestra ansiedad Con crucero De un mundo Subtitulado Agradecimientos a la Me gusta estar alto, quiero volar, con este cuerpo y su soledad. Ya no me frenes, quiero entrar, sin las caretas, de un mundo que dice ser moral. Canetas que caen de un mundo que dice ser moral, perdidos de bronca, buscando calmar nuestra ansiedad. Canetas que caen de un mundo que dice ser moral, perdidos de bronca, buscando calmar nuestra ansiedad. Canetas que caen de un mundo que dice ser moral.